William Shakespeare, el escritor más famoso del mundo, o muy posiblemente lo sea. Ah, esperen, esa no es la voz de siempre, ¿verdad? Pues así es, soy yo, Romany. Resulta que el flojo pidió vacaciones y se fue sin avisar. Ahora debe estar en Orleans o algo así. Ah, bueno, me prometió traerme dulces franceses, así que no me quejaré. Por eso el día de hoy yo les hablaré de esta figura tan interesante de la historia. Empecemos. ¡Jaster Shakespeare! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar la historia! Dramaturgo y poeta inglés, solamente con sus versos hubiera ya pasado a la historia de la literatura. Por su genio teatral y especialmente por el impresionante retrato de la condición humana en sus grandes tragedias, Shakespeare es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Por ende, empecemos desde lo poco que sabemos de sus orígenes, ya que debido a sus problemas de la época en el registro de los nacidos, era todo un lío, por lo que no se sabe con exactitud su año de nacimiento, pero se aproxima la fecha del 26 de abril de 1564. William Shakespeare nació en Stratford-Jupon-Avon, siendo el tercero de los ocho hijos que tuvieron John Shakespeare, un próspero comerciante que llegó a alcanzar una destacada posición en el municipio, y Mary Arden, que descendía de una familia de abolengo. El padre de Shakespeare, que se encontraba en la cumbre de su prosperidad cuando nació William, cayó poco después en desgracia. A costado de comercio ilegal de lana, perdió su posición destacada en el gobierno del municipio. William probablemente cursó sus primeros estudios en la escuela primaria local, lo que debió haberle aportado una educación intensiva en gramática y literatura latinas, más por su situación familiar tuvo que dejar pronto sus estudios. Es más, los conocedores y críticos afirman que su latina era terrible, y su griego era aún peor, por eso supieron muchos rumores sobre el proceder de sus obras. Cuando tenía 18 años de edad, Shakespeare contrajo matrimonio con Anne Hathaway, de 26 años, originaria del Temple Grafton, pareciendo que había deprisa de enconcertar la boda, tal vez porque Anne estaba embarazada. Tras su matrimonio, apenas hay huellas de William Shakespeare en los registros históricos, hasta que se hace su aparición en la escena teatral londinense. El 26 de mayo de 1583 tuvieron tres hijos, la hija primogénita de la pareja, Susana, un hijo, Hamnet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos. Por desgracia, el matrimonio tenía constantes problemas, por lo que no fue una familia muy amorosa en realidad. Los últimos años de la década de 1580 son conocidos como los años perdidos del dramaturgo, ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo o por qué razón decidió trasladarse a Strasbourg a Londres. Según una leyenda que actualmente resulta poco creíble, fue sorprendida cazando ciervos en el parque de Sir Thomas Lucy, el juez local, y se vio obligado a huir. Según otra hipótesis, pudo haberse unido a la compañía teatral Lord Chamberlain's Men, a su paso por Stratford. Un biógrafo del siglo XVII, John Aubrey, recogió el testimonio del hijo de uno de los compañeros del escritor, según el cual Shakespeare habría pasado algún tiempo como maestro rural. Pero ya hacia 1592, Shakespeare se encontraba ya en Londres trabajando como dramaturgo, y era lo suficientemente conocido como para merecer una deseñosa descripción de Robert Greene, escritor poeta que tuvo varios problemas con el autor, nombrándolo numerosas veces como Shakespeare, o saco de escenas, y quien lo describiría como es un vulgar y arrebitista cuervo embellecido con nuestras plumas, de corazón de tigre bajo piel del actor, y se cree capaz de alentar el verso blanco como el mejor entre nosotros, no siendo otra cosa que hondo nadie, que se cree el único Shakespeare del país. Más, también hay teorías que esta descripción más bien fue escrita por los detractores del dramaturgo, tras la muerte de Greene, nunca se sabrá. Pronto se convertiría en actor, escritor, y, finalmente, copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain's Men, que recibía su nombre, al igual que otras de la época, de su aristocrático mecenas, Lord Chamberlain. La compañía alcanzaría tal popularidad que, tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I, el nuevo monarca la tomaría bajo su protección, pasando a denominarse los Kingsmen. Existen varios documentos referentes a asuntos legales y transacciones comerciales que demuestran que, en su etapa londinense, Shakespeare se enriqueció lo suficientemente como para comprar una propiedad en Blackfriars, ni convertirse en el propietario de la segunda casa más grande de Stratford. Sea como fuere, siempre se ha considerado a Shakespeare como una persona culta, pero no en exceso, y ello ha posibilitado el nacimiento de teorías según cuáles habría sido tan solo el hombre de paja de alguien deseoso de permanecer en el anonimato literario de algún monarca, o según las leyendas de la misma reina. A ello ha contribuido también el hecho de que no se disponga en absoluto de escritos o cartas personales del autor, quien parece que solo escribió, aparte de su producción poética, obras para la escena. Su estancia en la capital británica se fecha aproximadamente entre 1590 y 1613, año este último en que dejó de escribir y se retiró a su localidad natal, donde adquirió una casa conocida como New Place, mientras invertía en bienes inmuebles de Londres la fortuna que había conseguido almazar. Shakespeare se retiró a su pueblo natal en 1611, pero se vio metido en diversos pleitos, como por ejemplo un litigio respecto al cercado de las tierras comunales que, si por un lado fomentaba la existencia de pasto para la cría de ovejas, por otro lo condenaban a los pobres arrebatándoles su única fuente de subsistencia. Como el escritor tenía cierto interés económico en tales propiedades, pero a disgusto de algunos tomó una posición neutral que solo aseguraba su propio beneficio. En marzo de 1613 hizo su última adquisición, no en su pueblo, sino en Londres, comprando por 140 libras una casa con un corral cerca del Teatro Blackfriars, de cuya suma solo pagó en el acto 60 libras, pues al día siguiente hipotecó la casa por el resto al vendedor. Por cierto, que Shakespeare no hizo la compra a su nombre, sino que asoció los de William Johnson, John Jackson y John Heminges, o Heminges, como se podía decir en aquella época, porque a veces los nombres en inglés eran bastante peculiares, o el inglés era muy antiguo. Así que lo asesoraremos como un inglés después de la medieval. Así que lo dejaremos en John Heminges. Heminges, como sea. El efecto legal de este procedimiento, según escribe el gran biógrafo de Shakespeare, Sidney Lee, era privar a su mujer, en caso de que sobreviviera, del derecho de percibir sobre esta propiedad el dote de viuda. Pero por pocos meses después, se aconteció un desastre. Se incendió el Teatro del Globo, y con él todos los manuscritos del dramaturgo, junto con su comedia Cardenio, inspirada en un episodio de Don Quijote de la Mancha. Se sabe de esta obra porque el 9 de septiembre de 1653, el editor Humphrey Maseley obtuvo licencia para la publicación de una obra que se escribe como Historia de Cardenio, por Fletcher y Shakespeare. El citado Sidney Lee dice que ninguna drama de este título ha llegado hasta nuestros días, y que probablemente hayas que identificarlo con la pérdida comedia llamada Cardeno o Cardena, que fue representada dos veces ante la corte por la compañía de Shakespeare. La primera en febrero de 1613, con ocasión de las fiestas por el matrimonio de la princesa Isabel, y la segunda en 8 de junio, ante el embajador del Duque de Saboya, esto es, pocos días antes de incendiarse el Teatro del Globo. En las últimas semanas de la vida de Shakespeare, el hombre que iba a casarse con su hija Judith, un tabernero de nombre Thomas Kidney, fue acusado de promiscuidad ante el tribunal eclesiástico local. Una mujer llamada Margaret Wheeler había dado luz a un niño, y afirmó que Kidney era su padre. Tanto la mujer como su hijo murieron al poco tiempo. Esto afectó, no obstante, a la reputación del futuro del yerno del escritor, y de Shakespeare, revisó su testamento para salvaguardar la herencia de su hija de los problemas legales que Kidney pudiese tener. Siempre se ha tenido asociar la muerte de Shakespeare con la bebida. Murió, según los comentarios más difundidos, como resultado de una fuerte fiebre, producto de su estado de embriaguez. Al parecer, el dramaturgo se habrá reunido con Ben Johnson y Michael Drayton para festejar con sus colegas algunas nuevas ideas literarias. Investigaciones recientes llevadas a cabo por científicos alemanes afirman que es muy probable que el escritor inglés padeciera de cáncer. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbítero de la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. El honor de ser enterrado en el presbítero cerca del altar mayor de la iglesia no se debió a su prestigio como dramaturgo, sino a la compra de un diezmo de la iglesia, por 440 libras. El monumento funerario de Shakespeare erigido por su familia sobre la pared cercana a su tumba lo muestra en actitud de escribir y cada año, en la conmemoración de su nacimiento, se le coloca en la mano una nueva pluma de ave. Una leyenda afirma que las obras inéditas de Shakespeare yacen con él en su tumba. Nadie se ha atrevido a comprobar la verosidad de la leyenda, tal vez por miedo a la maldición del epitafio de su estatua que dice Buen amigo, por Jesús, abstente, de cavar el polvo aquí encerrado, bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Resulta curioso que todo el conocimiento que ha llegado a la posteridad sobre uno de los autores del canon occidental no sea más que un constructo formado por las más diversas especulaciones. Se ha discutido incluso si Shakespeare es el verdadero autor de sus obras, atribuidas por algunos a Francis Bacon a Christopher Marlowe, quien, como espía, habría fingido su propia muerte. Los documentos históricos demuestran que se publicaron varias obras teatrales y poemas atribuidas al autor en William Shakespeare y que la compañía que representaba estas piezas teatrales Lord Chamberlain's Men tenía entre sus componentes a un actor con este nombre. Se puede identificar a este actor ya que este último hace en su testamento ciertos dones a miembros de la compañía teatral londinense. Los llamados Stratfordianos opinan que este actor es también el autor de las obras atribuidas a Shakespeare, apoyándose en el hecho de que tienen el mismo nombre. Según este punto de vista, las obras de Shakespeare fueron escritas por el mismo William Shakespeare de Stratford, quien dejó en su ciudad natal y triunfó como atol y dramaturgo en Londres. Los llamados anti-Stratfordianos discrepan de lo anteriormente expresado. Según ellos, el Shakespeare de Stratford no sería más que un hombre de paja que encubría la verdad de la autoría de otro dramaturgo que habría preferido mantener en secreto su identidad. Esta teoría tiene diferentes bases, supuestas ambigüedades y lagunas en la documentación histórica acerca de Shakespeare, el convencimiento de que las obras requerieron un nivel de cultura más elevado del que se cree que tenía Shakespeare, y supuestos mensajes en la clave ocultos en las obras y paralelos entre personajes de las obras de Shakespeare y la vida de algunos dramaturgos. Sin embargo, recientemente el rumor sobre la autoría de Shakespeare se ha acrecentado tras las declaraciones de los actores Derek Jacobi y Mark Rydance. Ambos han divulgado la denominada declaración de duda razonable sobre la identidad del famoso dramaturgo. La declaración cuestiona que William Shakespeare, un plebeyo del siglo XVI criado en un hogar analfabeto de Stratford y Upon Avon escribiera las geniales obras que llevan en su nombre. El comunicado argumenta que el hombre que apenas sabía leer y escribir no pudo poseer los rigurosos conocimientos legales, históricos y matemáticos que salpican las tragedias, comedias y sonetos atribuidos a Shakespeare. ¿Cuál es una de las razones principales por la que se cuestionó la autoría de Shakespeare? El Warburg Encyclopedia señala, entre comillas, la negativa a creer que un actor de Stratford on Avon hubiese podido escribir tales obras, su origen rural no cuadraba con la imagen que tenía el genial autor. Cierra cita. La cita de enciclopedias añade que la mayoría de los supuestos escritores pertenecían a la nobleza o a otro estamento privilegiado. Cierra cita. Así pues, muchos de los que ponían en tele en juicio la paternidad literaria de Shakespeare creen que Avro cita solo pudo haber escrito las obras de un autor instruido, refinado y de clase alta. Cierra cita. Con todos, muchos especialistas creen que Shakespeare sí las escribió. La realidad es que todas esas imaginaciones derivan del simple hecho de que los datos de que se disponen sobre el autor son muy pocos y contrastan con la desmesura de su obra, que fecunda y da pábula las más retorcidas interpretaciones y como podía ser, como cada personaje histórico al cual investigamos la homosexualidad sal a la luz. A ver, entiendo que esté de moda pero como que hace el colmo que todos sean homosexuales, pero veamos. Se ha opinado mucho sobre la vida del personaje del autor y sobre su presunta homosexualidad, especulación que se encuentra en su base principal en su originalísima colección de sonetos que fue publicada, al parecer sin su consentimiento. También se ha sospechado la existencia de alguna o algún amante que hiciera desgraciado su matrimonio, ya que la que fue su mujer y madre de sus tres hijos era bastante mayor que él y se encontraba embarazada antes de la boda. Esta sospecha se sienta en una famosa cita de su testamento a Rosita Le dejo mi segunda mejor cama. Cierro cita. Pasaje que ha suscitado las más dispares interpretaciones y no pocas especulaciones. Como pueden ver, la vida del gran dramaturgo estuvo llena de subes y bajes y de tanto misticismo y rumores que hoy en día es hasta cuestionable su existencia, pero sea como sea, la imagen pública de Shakespeare ya ha dejado una huella pública que ha llegado hasta nuestro querido jueguillo. En el universo de Faith es lo que esperábamos del autor, algo morboso pero un caballero absorto en sus obras, con gusto de hablar en rima y tratar de controlar todo para que salga a la perfección. Asimismo, es un enteramente neutral que no apoya a nadie en especial, sino que busca lo que es más entretenido. Al no ser un mago, su arte de creación se basa en sus escritos al grado que tiene una habilidad del nombre Los Hombres del Rey que le permite crear sombras que tomarán la forma que a él le plazcan y que cumplirán con sus expectativas. Vimos esto en vivo cuando trató de manipular la mente de Jane en Apócrifa. Asimismo, al ser un cobarde por excelencia, escaparé de todas las batallas con su habilidad conservación. Mas solo cuenta con un noble fantasma que es la versión completa de esta última. En otra ocasión nos encontramos con el fantasma noble que dice el título de mi fantasma noble es cuando se levanta el telón. El aplauso será como el primer folio de 10.000 truenos que comience a sonar. Llamado que las cortinas se eleven en un aplauso atronador. Primer folio es el nombre que recibió de la colección de obras del dramaturgo inglés. Esta se desata la atormentada a su objetivo. Si este es un ser van lo hará revivir sus peores recuerdos modificados al pie de la letra como le plazca al usuario para destruir no físicamente sino que mentalmente a su víctima. Y este es únicamente con gran fortaleza mental que podrá sobrevivir ya que si este detecta que esto es una ilusión es fácil de salir del control de Shakespeare. Algo curioso de este autor es que tan pronto llegó a Caldea empezó a crear su propio círculo de literatura junto a Andersen donde Leonardo da Vinci se encargaría del escenario y Wolfgang Amadeus Mozart de la música y Barba Negra como director. Algo sospechoso. Aún no hemos presenciado obra alguna de este disparejo grupo. Finalmente su ilustrador comenta que el estrés de los tiempos de entregar se puede ver reflejado en las atenciones del pobre que en la última pareciera que tuvo tomar bebidas energizantes para terminar la entrega sin contar que está orgulloso de lograr darle aspecto de un hombre guapo siempre y cuando no abra la boca. Y bueno chicos este sería el final de esta breve biografía sobre William Shakespeare. ¿Qué les pareció? Pueden dejarlo en los comentarios. Yo no dispongo de redes sociales yo solo estoy aquí ayudándole a Shu como compañero y si me gustaría hacer algunas que otras voces por ejemplo ahorita soy la de Romani pero les agradezco esta oportunidad le agradezco más a Shu por dejarme participar aquí y nos vemos hasta la próxima hasta que me convoque Shu hasta que regrese de sus vacaciones en fin nos vemos tipos videos y y y y y y y y Gracias.